Ahora, vienen dos años vitales, Marcos Torres, Erika, Manuel Quevedo, Silita. Vienen dos años, 2017 Elías, 2018. Bueno, vale, ya basta de sabotaje, compadre. Si los primeros tres años han sido de sabotaje y no me han detenido, yo los llamo, vamos a trabajar por Venezuela, Venezuela necesita que se trabaje para la recuperación económica, para la expansión de los programas sociales, para la estabilidad política, para la seguridad, para la paz, para la prosperidad de todo el país. Y yo le ratifico al pueblo mi juramento, los años 2017 y 2018, desde el primero de enero al 31 de diciembre, me voy a dedicar a cuerpo entero, a alma entera, a trabajar por la recuperación económica, la felicidad social y la estabilidad política. Así lo voy a hacer. Y nada ni nadie me va a detener. Y llamo al apoyo de todo el pueblo. Yo llamo al apoyo de todos. Ya basta de sabotaje, vale. Hay quienes en la derecha tienen una visión catastrofista. Ellos creen que sobre la catástrofe del país y la destrucción, van a llegar a Miraflores en una alfombra roja. Por la vara que mides, serás medido. Es una sentencia bíblica. No vale. ¿Cuántos saboteos financieros? ¿Ah? Les puedo adelantar. Aquí tengo los datos, fíjense. El petróleo se vino a 20, a 30, en el 2014. Atención con estos datos. Esto que voy a decir es muy, pero muy importante. El petróleo se vino a 20, a 30. La guerra económica cruda. Multiplicada por estos bandidos. Que ahora salen a pedir dólares hoy. Bandido, te dije. Bandido. La guerra económica radical hace falta en Venezuela. Profunda y radical. Pero fíjense nada más un tema, deuda externa. Compromisos financieros externos. 2014, 2015, 2016. Tres años, la banca estadounidense, las calificadoras de riesgo, persiguiéndonos. Para que Venezuela se declarara en default, o sea, en quiebra, y mismo venir a intervenir el país. ¿Qué hizo la burguesía venezolana? ¿Qué hizo la burguesía venezolana? ¿Qué hizo la burguesía venezolana? Hay un tal Ricardo Haussmann, que yo creo que hay que requerirlo con código rojo, hay que hacerle un juicio a Ricardo Haussmann, porque es el principal operador financiero del bloqueo y la persecución financiera contra Venezuela. Venezuela, ha fracasado, Ricardo Haussmann, te derroté, eres un derrotado. Venezuela, te dice que eres un fracasado, Ricardo Haussmann, donde me escuche. Traidor, traidor y mil veces traidor, y la justicia llegará a ti. Tarde o temprano, la justicia llegará a ti. Es una sentencia de este tiempo histórico. Traidor, y todos los que lo han acompañado a él. Imagínense ustedes que ellos hubieran logrado su objetivo, a Marco, y Venezuela se hubiera declarado un default. El plan que tenían era bloqueo económico, financiero, comercial total a Venezuela, para que Venezuela se pusiera de rodillas a pedirle perdón al imperio estadounidense. Sepanlo que yo tenía un plan, y si lograban su objetivo, lo que íbamos es a radicalizarnos a un nivel nunca antes visto, ni en la revolución bolchevique, ni en la revolución cubana, ni ninguna revolución de este planeta. Yo se los juro, Venezuela nunca se va a rendir, Venezuela nunca se va a entregar, se los juro, se los juro. Bueno, si ellos lograban su objetivo, nosotros lo que íbamos era, bueno, buscar en la profundidad de la Pachamama, la raíz más profunda de esta revolución. Para que sepan, pues, afortunadamente, bien administrados los recursos del país, a veces con sudor, a veces con lágrimas, logramos pagar y estamos pagando y seguiremos cumpliendo y pagando todos los compromisos internacionales. A veces lo digo con dolor, porque un país como Venezuela, con una solvencia financiera, moral, política, fácilmente, todos estos recursos, la mitad de estos recursos, pudo haberlos refinanciado, y pudo haber conseguido otra parte casi del mismo monto, o la mitad de este monto. Y todos esos recursos para el desarrollo integral del país, ah no, pero es que las guerras financieras, hago este adelanto porque voy a dar una rueda de prensa internacional para dar nombres, lugares, fechas, mostrar cartas de la guerra financiera que ha habido contra Venezuela, y pedirle al Ministerio Público que se creelle, que investigue y que actúe legalmente contra estos traidores de la patria, que andan, mira, calladitos, entre lobbies por aquí. Fíjense ustedes, Venezuela, hemos pagado, hemos pagado en el transcurso de estos años, mira, 2014, 23 mil millones de dólares, 2015, 20 mil 557 millones de dólares, y en lo que va de este año, 16 mil 734 millones de dólares. En tres años, 60 mil 375 millones de dólares en compromisos internacionales. Y el riesgo país como está, cada vez que pagamos, las calificadoras de riesgo que responden al mandato político del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a Washington, suben. Es el único país, yo tenía por ahí una gráfica, es el único país del mundo que paga 60 mil millones de dólares, que es un porcentaje altísimo de nuestro Producto Interno Bruto, que tiene solvencia absoluta financiera, política, institucional, moral, y las calificadoras de riesgo criminales, le aumentan el riesgo país, porque es la forma de atacarnos para que no accedamos al crédito natural que tenemos derecho a acceder. Venezuela debe saber esto. Ningún líder de la oposición sentado aquí en la presidencia hubiera hecho esto. Se los digo, con humildad se los digo. ¿Qué hubieran hecho ellos? Entregarse al Fondo Monetario Internacional. Privatizar PDVSA, privatizar las empresas básicas, privatizar todo, 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 acabar con la gran misión Vivienda Venezuela y entregarse a los especuladores inmobiliarios. Eso es lo que hubieran hecho. O mejor dicho, viendo la cara de los compañeros que están aquí presentes, lo digo de mejor manera. Es lo que hubieran intentado hacer. Porque ahí sí nosotros no hubiéramos ido a la insurrección total. Este pueblo los hubiera barrido, pero bien barrido, eso sí, de cara al sol. Sin engañar a nadie. Ahí sí el poder popular bolivariano hubiera mostrado todo su poder, cosa que no sucedió. Ni va a suceder porque Venezuela seguirá en paz. Fíjense ustedes. Ya va, lo que pasa es, no me gusta este dato aquí. Déjame ver cómo... Chum, 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 déjame arreglar esto aquí, patriota. Porque esta gente no merece ni salir aquí, ¿ves? Tum, tum, tum. Esta gente ni merece salir aquí. Para que ustedes vean lo que es la gente honesta de nuestro país. Yo le digo a los banqueros del país, por ejemplo, a la asociación bancaria. ¿Qué pasa si una empresa, Maduro Company, asociados, pide un crédito y viene y lo paga a tiempo, y lo paga bien, sus intereses, su capital. ¿Eso le baja o le sube el riesgo empresa? Seguramente que se lo baja, ¿verdad? Y viene y adquiere otro crédito, el doble de lo que le prestaron. Y sigue actuando y paga a tiempo su crédito. Su banco, señores de la asociación bancaria, ¿le negaría el crédito a ese buen cliente? No, ¿verdad? Seguramente lo buscaría para prestarle para que el dinero siga moviéndose y la actividad de intermediario siga desarrollándose. ¿Verdad? Bueno, aquí está, miren. Ya va, déjenme arreglar esto aquí, porque fíjense ustedes ya va. Aquí está, miren. Aquí está. Para que ustedes vean gráficamente, quizás es más sencillo para todos poder observar esta variable que es la que yo me quiero concentrar para que ustedes lo sepan y lo sepa el mundo entero. Venezuela es víctima de una guerra y una persecución financiera mundial dirigida por tres calificadoras de riesgos estadounidenses por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y directamente monitoreada por operadores financieros del Fondo Monetario Internacional y el primero y el primero de todos ellos Ricardo Hausman es ministro de un gobierno de la Cuarta República. Aquí está, miren. Aquí está lo que llaman el riesgo país que hay que explicárselo bien a nuestro pueblo. Aquí están. Miren. Entre el 11 de octubre a 2 de noviembre ayer Venezuela ha pagado todos sus compromisos. Habremos pagado algo más de 3 mil millones de dólares. Hoy pagamos intereses por 183 millones de dólares. Y fíjense ustedes lo que hacen las calificadoras de riesgo. Venezuela paga aquí mil y pico de millones y la suben. Esto no sucede con ningún país del mundo. Esto es una guerra financiera. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ellos calculaban que no íbamos a pagar y que ellos el 3 de noviembre derrocaban a Nicolás Maduro y pagamos la deuda los compromisos financieros y el 3 de noviembre hoy aquí está Nicolás Maduro humilde conductor de autobús presidente de la República Bolivariana de Venezuela tendiendo la mano al trabajo a toda Venezuela. Estos son comentarios muy importantes información que hay que llevársela a nuestro pueblo hablar de 60 mil millones de dólares compañeros compañeras ¿ah? Tienes que cesar es uno de los temas que hemos llevado a la mesa de diálogo ¿eh? Que cese la guerra y la persecución financiera que dirige parte de la oposición venezolana contra la economía que cese su guerra económica interna en el proceso distributivo y que cese la guerra financiera que se comprometan a que cese la guerra financiera contra el país es parte de los compromisos que nosotros vamos a exigir de la oposición en la mesa de diálogo el proceso de diálogo que arrancó el domingo pasado bueno camaradas ahora sí vamos a lo que vinimos ¿verdad? ¿verdad?